¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos a La Máquina Hulu! ¡Bienvenidos a La Máquina Hulu! Ella te protegerá mientras la puedas alimentar Siempre tiene hambre, te exprimirá Te dejará sin ensangrar y te eliminará Necesitamos que refrescas para la máquina de luz Necesitamos que refrescas como tú Necesitamos que refrescas para la máquina de luz Necesitamos que refrescas como tú Que poquita vez les prestará llegando a ser carne de cañón Aunque bien idiotizado es una mierda, parece un bombón No habéis de hernitos, tenéis que arreglar No habéis de hernitos, tenéis que arreglar No habéis de suave Lo que buena es esta máquina que te dice como sea agua A tú tan solo entregar el alma después de él sin dejarte llevar Puede pasar tu futuro, seguir siempre igual Pero estarte seguro de valorar Necesitamos carne fresca para la máquina Necesitamos carne fresca Necesitamos carne fresca para la máquina Necesitamos carne fresca 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 como tú Necesitamos carne fresca para la máquina 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 ¡Gracias!